Hola, ¿cómo están amigos de La Postadero? En esta oportunidad lo que tenemos para mostrarles son fundas para chaleco, en este caso el molle, y accesorios tanto para corriajes como para la funda. Para lo que es el molle tenemos pistoleras nivel 2, en este caso de la marca Rescue, que son de polímero. Después tenemos accesorios, tanto para portacargadores, portacargador doble, puede ser portacargador simple. También tenemos el portaesposas y tenemos el pouch que es portacelular y que sirve también para llevar lo que es agendas o otros elementos que muchas veces el personal policial o de fuerza de seguridad necesita como para tomar notas en la calle y demás. En cuanto a accesorios de corriaje tenemos los siguientes. Tenemos pistoleras internas, en este caso tenemos dos modelos. Tenemos la tela de poliéster y después tenemos pistoleras de Houston, las Kydex, que son de polímero termoformadas, que también vienen para la mayoría de los modelos. Tenemos pistoleras termoformadas para corriaje, esta también viene para la diversidad de modelos de pistolas, de lo que es de las fuerzas de seguridad. Viene en este caso lo que sería, se le dice el desenfunde rápido, que se aplicaría así y se desenfunda el arma. Y después tenemos porta-cargadores y portaesposas. Porta-cargadores tenemos termoformados de tela y de polímero. Lo que es portaesposas también tenemos el termoformado, que también es el que ya conocen, que es compatible con todas las marcas de esposas. Y tenemos el de polímero, que también viene fijo para el corriaje o con el mismo accesorio que lleva el del porta-cargador de polímero. En cuanto a corriajes tenemos varias opciones, pero en esta oportunidad las que les voy a mostrar son dos. Uno que es de la marca Houston, que es el cinto de villa plástica, que viene con triple seguro y corte láser, lo que nos va a permitir utilizar los accesorios del molle, o sea los pouch, los podemos utilizar también en el corriaje. Y después el otro que tenemos es el cinto SWAT, que viene con triple villa. Esto se puede regular, las medidas, tenemos medidas en 90 centímetros, 1.10, 1.30. La mochila también de la marca Houston, en este caso es una mochila de unos 40 litros, que viene con todo lo que es acolchonada a su espalda, sus mangas, es ajustable al 100%. Es muy cómoda y en esta oportunidad la van a ver así llena, pero acá tenemos de todo, tenemos pantalones, camisas, campera, buzo, chaleco, reflectarios, accesorios, accesorios de corriaje, corriajes, inclusive un par de borsego que está cargada, pensada para lo que puede llegar a llevar el personal de fuerzas de seguridad, que es lo que normalmente lleva y busca una mochila que tenga esa capacidad de carga y que sea resistente. Y todos los demás productos también los pueden estar viendo en nuestra página web, que es www.qlqtactico.com.ar o comunicarse por WhatsApp al 11 21 78 62 20. Así que muchísimas gracias y esperemos que nos visiten en nuestras tiendas virtuales. Gracias por ver el video.